Bien amigos, aquí Jova Corp con otro video de Red Dead Redemption 2. Quiero mostrarles este video para que tengan una idea o hacer una guía básica de cómo es que funciona el campamento de Horseshoe Overlook. La primera cosa que les voy a enseñar aquí es con el caballo. Es bien importante crear un vínculo con el caballo o varios caballos de la forma que lo vamos a hacer. Una de las formas es quitándole la silla para quitarle el peso que el caballo lleva encima. De esta manera el vínculo se crea mucho más fácil. Otra de las cosas que pueden hacer es acariciar el caballo, pueden cepillarlo y además pueden darle comida. Esas son otras formas de que el vínculo se cree mucho más rápido como les estoy enseñando en este video. Es importante que creen el vínculo porque el caballo, mientras el vínculo sea más grande, tú puedes silbar. Mientras tú silbas y el vínculo es más grande, el caballo te escucha de mucho más lejos, de mucha más distancia. Dicho esto, vamos a la otra área del campamento. Esta área que vamos ahora viene siendo un área que hay como una fogata, que viene siendo más o menos como el campamento que usualmente uno pone cuando está explorando. En esta área tú puedes cocinar algunos alimentos, puedes hacer municiones, puedes hacer tónicos, etc. Solamente buscas aquí en el menú y abajo te va a decir qué materiales necesitas para hacer las cosas que tú necesites en específico. Con calma lo chequeas y ahí puedes hacer de todo. La próxima área que vamos, vamos por aquí, viene siendo, déjame ver para dónde vamos. Ok, viene siendo el área, vamos aquí esta área, el área donde está el libro, este libro y las recaudaciones es bien importante mi gente. Quiero que sepan y que tengan bien claro que el libro no va a aparecer rápido. Adelanten un poco en la historia para que aparezca el libro. Cuando tengan el libro, aquí ustedes van a ver que pueden hacer muchas mejoras al campamento. Además hay unas donaciones, cada miembro de su gente tiene que hacer unas donaciones aquí. Usted puede hacer unas donaciones y también puede hacer unas mejoras. Hay unas mejoras a las carretillas, hay una carretilla que es de medicina, hay otra carretilla que es de provisiones y otra carretilla que es de municiones. Usted puede ir comprando las mejoras, además en la parte de abajo, vamos a suponer que usted compró unas mejoras a la carretilla de municiones. En la parte de abajo usted puede volver a recargar las municiones, a restablecer las municiones. Solamente paga una cuota y se restablecerán las municiones. En cada carretilla, por ejemplo aquí, está la carretilla de las municiones. Aquí usted puede venir a buscar cualquier tipo de munición si compra todas las mejoras. Puede venir aquí a buscar municiones y no tiene que comprarlas en el pueblo en ningún lado, solamente las consigue aquí. La otra carretilla también que tenemos es la carretilla de medicina o tónico. Esa viene siendo, ya ustedes saben, puede tener algunos tónicos, algunas cosas que te hagan falta, las puede coger aquí en esta carretilla. Vuelvo y digo, si se acaban, usted las coge todas, baja el libro y pone restablecer y automáticamente se restablece todo lo que estaba ahí. No tiene que ir al pueblo ni a ninguna tienda, solamente lo coge ahí. La otra área viene siendo la de las provisiones. Aquí tenemos provisiones, pero también tenemos, si tú estás cazando cualquier cosa, tú puedes donar parte de las cosas que has cazado. ¿Para qué? Para que él haga una comida para todas las personas de tu equipo y ellos coman. Hay que tratar de mantener esto bastante lleno, como se dice, para que el equipo esté bastante bien. Siempre que caces algo, llévale alguna carne o algo y se la dejas ahí. También aquí podemos hacer unas mejoras para el bulto de municiones de tu personaje. De municiones, aquí hay de coger de cualquier tipo de cosa. Cuando tú haces las mejoras, todas las cosas que tú puedas cargar se van a aumentar, creo que en 6%, una cosa así. Es importante también, aquí te piden cierto tipo de pieles, que para eso tienen que ver otro video, para poder conseguir las pieles en perfecto estado. Pero, con eso ustedes hacen las mejoras. En esta parte de atrás aquí, está la comida que el hombre prepara todos los días. Usted puede comerla aquí y le repone parte de la vida. También puede coger en esta carreta provisiones y etc. Bueno, eso viene siendo lo básico. Esperamos que el video le haya sido de mucha ayuda. Y agradecería, se suscriban al canal. Muchas gracias.